Bueno, es un orgullo poder volver a Venezuela, volver a estar con la selección, ser llamada la sub-20 y bueno, es un nuevo cuerpo técnico y estoy muy entusiasmada por este proceso. Bueno, ha sido diferente, porque bueno, cada cuerpo técnico es diferente, me ha gustado mucho, vamos a decir que es un toque internacional y bueno, muy feliz de poder participar con ellos, he mejorado mucho en dos semanas de lo que llevo acá y bueno, no me puedo imaginar lo que puedo mejorar en más tiempo. Bueno, es difícil, pero al fin y al cabo todas somos amigas, entre la cancha, fuera y bueno, eso nos hace mejores y nos hace pensar ya en el sudamericano, que no solamente ha sido la competencia entre nosotras, sino estamos compitiendo contra otras selecciones y eso nos hace mejores. Bueno, creo que la sub-17, el grupo pasado, trabajamos muy duro para poder ir al sudamericano a su-17 al mundial y no se pudo y bueno, creo que este grupo tiene unas ganas que el COVID nos quitó, entonces creo que personalmente y grupalmente le vamos a dar con todo para poder llegar a ese mundial. Bueno, yo empecé haciendo karate de los tres años, hice karate de diez años y bueno, yo me quería salir, pero mis papás me dijeron que siguiera hasta llegar a la cinta negra. Bueno, una vez que llegué, bueno, inicié con el fútbol y bueno, el fútbol me ha dado más de lo que yo le he podido pedir. Yo no esperé nunca estar en la selección, nunca poder estudiar en Estados Unidos, conseguir una beca, nada de eso me lo esperé y bueno, con todo lo que he logrado estoy satisfecha, pero bueno, ya que estoy acá, quiero más. Lo más importante considero que son los estudios, entonces que el fútbol me haya podido dar, estudiar en Estados Unidos, una beca académica, ahorita voy a estudiar economía. Bueno, en cinco años me veo graduándome, porque me quiero graduar y bueno, ver más adelante qué me depara el futuro. Pero bueno, seguir trabajando, entrenando y seguir estudiando, porque si el fútbol me puede dar un máster, también voy a tratar de conseguirlo. Bueno, considero que es, creo que ser mejores personas, ser mejores jugadoras de fútbol, cuidar nuestra alimentación, ser deportistas dentro y fuera de la cancha, ver más allá de estar aquí en la selección, sino ver por nuestro futuro, porque bueno, al final la selección es por un tiempo, pero después que te queda para toda la vida.